En este mismo instante yo me voy Besos como yo salí al suprano Y no pienso en la casa de tu llanto Tal vez pensé que amar te fuera mal La vida es de un maldito corazón Nosotras como potro de azúcar Cayeron los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidar mi mal de adorarte Perdóname por haberte lastimado sin querer Y no pienso en la casa de tu llanto Perdóname por haberte lastimado sin querer Que el odio se nos dan Te curen las heridas Que te causo mi amor Más que se acaban de puer a amar La tuya vez que me llevo al corazón Son gran como un otro de los jugadores Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberme lastimado sin querer Solo quise cuidar mi mal de adorarte Perdóname por el abuso a toda persona por tu amor Necesito a su grande que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo ¡Aplausos!